En un grupo de WhatsApp, solo los administradores puedan enviar mensajes y editar la información del grupo. En primer lugar, vamos a ingresar a nuestra aplicación de WhatsApp desde nuestro teléfono celular y seleccionamos el grupo que deseamos editar. En la parte superior, donde aparece el nombre del grupo, vamos a seleccionarlo y bajamos. Vamos a buscar un icono gris con un engrane, con la opción que dice configuración del grupo y lo seleccionamos. Seleccionamos y nos aparecen dos iconos. El primero es para editar quien envía mensajes y el segundo es para editar quien puede enviar la información. Entonces, vamos a seleccionar el icono morado que dice enviar mensajes y nos aparecen dos opciones. Vamos a elegir solo administradores y igualmente vamos a seleccionar el segundo icono gris. También nos aparecen dos opciones y vamos a seleccionar también solo administradores. Eso sería todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!